Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hola, buenas tardes. Iniciamos este acto con motivo de la exaltación de los restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional Héroe en la Defensa de la Guayana Ezequiva. Vemos en las imágenes un acto histórico liderado por cadetes de la Universidad Militar Bolivariana. También se encuentra presente la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez, Naúm Fernández, jefe del gobierno del Distrito Capital, parte también de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Vemos allí en las imágenes la entrada de los restos mortales del general Domingo Sifonte, los honores correspondientes a este héroe de nuestra patria, un soldado patriota, que es reconocido además por el pueblo de Venezuela. Desde el recorrido de varios estados del país, este martes llegan los restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes a la ciudad de Caracas, específicamente al Panteón Nacional. La actividad también reúne mucha historia, mucha simbología que reúne también para los venezolanos. Coincide también con el centésimo décimo segundo aniversario de la siembra del general Domingo Antonio Sifontes, quien partió físicamente un día como hoy, pero en el año 1912. Justamente el presidente Nicolás Maduro lo reseñaba en su red social X. Hoy, 9 de enero, reivindicamos la lucha histórica de uno de los grandes de la patria, el general Domingo Antonio Sifontes, héroe que expulsó de nuestras tierras a los invasores que pretendían despojar a nuestro país del territorio de Sequivo. A 112 años de su siembra, el pueblo le rinde honores, llevándolo al Panteón Nacional y es precisamente el recorrido que están realizando a esta hora dentro de este espacio histórico y es un acto de justicia. También lo destacamos a esta hora, un traslado de los restos del general Sifontes que iniciaron, recordemos, desde el cementerio de Tumarén, en el estado de Bolívar, luego pasó al Callao, en Ciudad Bolívar, continuó por Cantabora, en el estado de Anzuategui, donde nació, y luego culminó este recorrido en el Panteón Nacional, un poco más de mil kilómetros, cumplió este simbólico acto de justicia hacia un hombre que defendió la patria venezolana. Sifontes, recordemos, que es un héroe en la defensa del sagrado territorio venezolano. Allí vemos los honores correspondientes que le realizan, toman el sarcófago de los restos mortales del general Domingo Sifontes para ser colocados en el nicho, en este espacio histórico, el Panteón Nacional, que también reúne mucha historia, mucha soberanía, y reúne además a grandes héroes de nuestra patria. El militar, recordemos un poco de contexto, fue un general venezolano, nacido en Barcelona, en el estado de Anzuategui, posteriormente se trasladó a Tumberemos y desde joven se dedicó a los estudios y a las actividades agrícolas, pero posteriormente también se inició en la vida militar. El día de hoy los restos del general se trasladan por una comitiva de cadetes en caravana. Recordemos que desde acá, la ciudad capital, inició en el patio norte de la Academia Militar hacia este histórico lugar, el Panteón Nacional. Un recorrido que fue encabezado también por el general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía y Paz, junto a otras autoridades. Allí vemos entonces cómo reposan los restos mortales del general Domingo Sifontes dentro del Panteón Nacional. Hoy precisamente antes de iniciar el traslado, el general Padrino López indicaba hoy, hace 112 años, el general Sifontes en llanero intelectual cruzó la estrecha puerta de la inmortalidad para trascender al más sublime el hecho que puede albergar un ser humano y la conciencia colectiva de su pueblo. ...de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Atención, presidente. ¡Ey! Uno, dos, tres. ... ... ¡Gracias! ¡Ambro! ¡Ambro! Veíamos allí en las imágenes... Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta el mausoleo del Libertador, acompañado de las demás autoridades presentes. Veíamos allí en las imágenes la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acá al Panteón Nacional, una actividad que también está presidida por la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro. ...de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente. Por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. La doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República y demás autoridades presentes. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, allí vemos el saludo al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado además también por la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, así como también el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Una actividad simbólica que reúne mucha historia para el pueblo de Venezuela, coincide además con el centésimo décimo segundo aniversario de la siembra del general Domingo Antonio Sifontes, quien partió físicamente un día como hoy, pero en el año 1912. Allí vemos el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros a las distintas autoridades, los poderes públicos, que se encuentran acá desde el Panteón Nacional. Justamente el presidente Nicolás Maduro Moros escribía en su red social X, hoy, 9 de enero, reivindicamos la lucha histórica de uno de los grandes de la patria, el general Domingo Antonio Sifontes, héroe que expulsó de nuestras tierras a los invasores que pretendían despojar a nuestro país del territorio esequivo. A 112 años de su siembra, el pueblo le rinde honores, llevándolo al Panteón Nacional. Y es precisamente lo que estamos viendo en las imágenes a esta hora. El traslado, además, de los restos del general Sifontes, iniciaron, recordemos, desde el cementerio de Tumeremo en el estado de Bolívar, luego pasó al Callao en Ciudad Bolívar, continuó por Cantaura, en el estado de Anzuategui, donde precisamente nació hasta la ciudad capital, específicamente en la academia militar. Y finalmente llega el día de hoy al Panteón Nacional, un poco más de mil kilómetros cumplió este simbólico acto de justicia hacia un hombre que defendió la patria de Venezuela. Sifontes es recordado como un héroe en la defensa del sagrado territorio venezolano. Allí vemos en las imágenes el saludo del jefe de Estado. También podemos informar que, en contexto, el militar fue un general venezolano nacido en Barcelona, estado de Anzuategui, que posteriormente se trasladó a Tumeremo y desde joven se dedicó a los estudios y a las actividades agrícolas. Pero posteriormente se inició en la vida militar. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al acto con motivo de la exaltación e inhumación de los restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional, héroe en la defensa de la Guayana Esequiba, sagrado territorio venezolano. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta bajo los acordes de la banda marcial de la Guardia de Honor Presidencial. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional, Don Juan José Landaete La banda marcial de la Guayana E dataset Entrada al Panteón Nacional de los Restos Mortales del General Domingo Antonio Sifontes por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Allí vemos la entrada de los restos mortales del General Domingo Sifontes por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana. Estos honores que le realizan justamente para rendirle ese tributo por la lucha del territorio venezolano liderado por el General Domingo Sifontes. Y es que recordemos que Sifontes es un héroe en la defensa del sagrado territorio venezolano. El día de hoy los restos del General fueron trasladados por una comitiva de cadetes en caravana hasta el patio de honor de la Academia Militar y luego culminan acá en el Panteón Nacional. Hoy precisamente antes de iniciar el traslado y desde la Academia Militar de Venezuela el General en Jefe Padrino López indicaba hoy hace 112 años el General Domingo Antonio Sifontes el llanero intelectual cruzó la estrecha puerta de la inmortalidad para trascender al más sublime el hecho que puede albergar a un ser humano la conciencia colectiva de su pueblo. Destacaba también la lucha incansable de Sifontes pero lo llevó a ser un ilustre defensor de la soberanía nacional pues salió el límite inviolable de la Guayana Esequiba. A esta hora vemos entonces los honores correspondientes que le hacen al General Domingo Sifontes, quien desde pequeño. Al General Domingo Antonio Sifontes, soldado patriota. Representación teatral de Sifontes, el terror de los ingleses en conmemoración al centésimo décimo segundo aniversario del pase a la inmortalidad del General Domingo Antonio Sifontes. ¿Quién es ese espíritu luminoso que viene entrando a la honra imperecedera haciendo relumbrar al sol los tonos metálicos de su uniforme militar? ¿Quién es ese cuyas francas pupilas incendian de amor el corazón de la patria? Ese soy yo, Domingo Antonio Sifontes, general del ejército venezolano y defensor del sagrado suelo de Venezuela. Hoy, hace 112 años que dejé este plano terrenal con el honor de haber cumplido una tarea que todo coterráneo debe llevar presente. La defensa de la patria. Hay de aquel que tenga la osadía y la cobardía de aliarse con el poder extranjero en detrimento de su país. Todo hombre o mujer que previsiona a la patria merece la mayor de las penas capitales y ser revestido de desombra. Bajo esos principios, eduqué a los hombres de la patria, a mis hijos y a todas las personas que se cruzaron en mi camino. Bueno, nací en Cantaura en 1834. Por eso me llamaban El Llanero. Y como me gustaba mucho leer, me apodaron El Llanero Intelectual. La lectura me llamó a la historia y la historia al ejército y a su gesta de independencia. Quería vivir como Bolívar, Miranda, Sucre, Piar. Fui nombrado comisario general de la recién constituida Comisaría Nacional del Cuyuní, cuyo objetivo era frenar las incursiones inglesas que desde 1884 avanzaban en nuestro territorio. Aún así, nuestro gobierno se vio en la obligación de suspender las regulaciones con el gobierno británico en 1887 por su arbitraria decisión, mediante un decreto de adjudicarse el Callao, Guasipati y el Dorado a territorio de la Guayana británica. En estas tensiones propias de la disputa del territorio de nuestra Guayana Ezequiva, ocurrió lo que pasó a llamarse el incidente del Cuyuní. Era el 2 de enero de 1895, en horas de la madrugada, cuando hombres de la policía inglesa, dirigidos por el inspector Barnes, tomaron un puesto militar que para ese momento estaba desocupado, profanando nuestra tierra, e izaron la bandera de Gran Bretaña. Esa misma tarde encomendé a mi segundo a bordo, el capitán Andrés Avelino Domínguez, a someter al enemigo inglés. De inmediato entramos en acción, propinándoles una derrota vergonzosa. Intentaron huir, pero antes de tomar la boca del Delta del Orinoco, Barnes y sus hombres fueron apresados. Los llevamos detenidos al pueblo del Dorado, donde me hicieron infinidad de ofertas y amenazas para su liberación. Pero la patria es lo primero. Ellos eran piratas que invadían nuestras tierras y pagarían con cárcel su osadía. Lo trasladé a la cárcel de Ciudad Bolívar, y desde ese día me cambiaron el apodo. Me llamaron Sifontes, el terror de los ingleses. Así mantuve mi espíritu aguerrido, siempre en defensa de la patria. Y así mismo se lo hice saber al presidente, general Joaquín Crespo, cuando me entregó su espada con un grabado de oro que decía Joaquín Crespo, en premio a la lealtad y al valor. General, le dije, yo colgué mi espada con mucha ceremonia, y delante de personas que tienen espíritu guerrero. Si llego algún día a utilizar otra espada, será solamente en rechazo del invasor inglés. Ese sí es mi enemigo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva Simón Bolívar! ¡Viva Simón Bolívar! ¡El exequivo es nuestro! Palabras del ciudadano mayor general, Alexis José Rodríguez Cabello, diputado a la Asamblea Nacional y autoridad única de la Guayana Esequiba. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de nuestra Soberanísima Asamblea Nacional. Doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor... Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Doctor Yosnel Peraza Machado, contralor general de la República encargado. Doctora Terci Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Doctor General en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa y demás vicepresidentes sectoriales e integrantes del Gabinete Ejecutivo. Doctor Daniel Ramírez Herrera, defensor público general. Doctor General en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Gobernador Ángel Bautista Marcano, gobernador del Estado Bolívar. Ciudadano Luis José Marcano, gobernador del Estado Anzuategui. Almirante en Jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de Caracas y demás alcaldes presentes. Ciudadano Nahum Fernández, jefe de gobierno de Caracas. Diputados y diputados presentes, familiares, invitados especiales, señoras y señores, muy buenas tardes. Trascender al tiempo es y ha sido siempre una de las aspiraciones más legítimas del ser humano. El hecho de saber que algún día moriremos induce en algunos hombres y mujeres un impulso por realizar acciones que garanticen su recuerdo en la eternidad. Muchos de los personajes cuyos cuerpos reposan en este templo de forma física o simbólica tuvieron esa idea e hicieron cosas extraordinarias que los hicieron en cierto sentido inmortales. Nuestro libertador Simón Bolívar, por ejemplo, quiso que se le recordara en el tiempo como un hombre que entregó todo por la libertad de su patria. Su mensaje y su obra fueron tan potentes que dos siglos después aún guía nuestros pasos. Otros muy probablemente no tuvieron esa visión, pero sus obras y sus acciones fueron tal o de tal magnitud que los venezolanos y las venezolanas hemos decidido venerar su recuerdo en este glorioso espacio que conocemos como el Panteón Nacional. Y hoy nos hemos dado cita en este recinto sagrado de la patria para reconocer y distinguir a un venezolano, a un militar, a un general de la república. Este hombre es el general Domingo Antonio Sifontes. Ahora bien, ¿cuál es el motivo? ¿Quién es este hombre? ¿Qué hizo para merecer tal distinción? El general Domingo Antonio Sifontes es un héroe que sin pedir nada a cambio y encontrándose en uno de los lugares más recónditos y apartados del país, cumplió con su deber de soldado y salvó a Venezuela del despojo de todo un vasto territorio de manos de los infames ingleses. Me ha correspondido el honor como venezolano pronunciar en esta solemne fecha el discurso de orden cuando se le concede los honores del Panteón a este insigne venezolano cuando conmemoramos el centésimo décimo segundo aniversario de su salto a la inmortalidad. Para mí han sido estos días momentos muy emotivos y sublimes. El traslado de los restos de mi general Domingo Antonio Sifontes desde Tumeremos hasta Caracas en ferviente procesión nacional me ha hecho recordar un pasaje de nuestra historia que me deslumbró y me sigue pareciendo muy sentido. Cuando el coronel Atanasio Girardot murió en la batalla de Bárbulas en 1813 nuestro libertador Simón Bolívar que lo quería y lo admiraba como pocos ordenó que se les trajera el corazón y se le trasladara el órgano de este valiente neogranadino en una urna de cristal desde Valencia hasta la Catedral de Caracas. A lo largo del camino polvoriento de aquella Venezuela de inicios del siglo XIX el pueblo salió a saludar aquella llamativa procesión digna de un pueblo indómito como el nuestro para rendirle honores militares y religiosos al insigne soldado republicano. Nunca pensé ser protagonista de una historia similar y el destino me ha dado la oportunidad de acompañar en estas sublime y patrióticas circunstancias a los restos de nuestro héroe. Debo y permítanme por favor los presentes hacer una confesión. Cuando se planteó la posibilidad de trasladar los restos de mi general Sifontes al Panteón Nacional pensé que no sería con tanto apremio. Incluso llegué a sugerir, dadas las investigaciones históricas, que se alargara hasta el 5 de octubre el día del nacimiento del prócer. Cuando hablé con mi comandante en jefe solicitando esta tregua me conseguí con una contundente orden. Rodríguez me dijo, el acto es el día martes 9 de enero. En ese momento entendí que 112 años de injusticia no podían esperar por un día más. Así que gracias a usted, mi comandante en jefe, estamos hoy honrando al héroe. Estamos hoy honrando al héroe en los primeros días de un año que será glorioso para nuestra patria. El año en que también celebraremos el bicentenario de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Muchísimas gracias, mi comandante en jefe, en nombre de nuestro pueblo sifonteño. Muchísimas gracias, mi comandante en jefe, en nombre de nuestro pueblo bolivarense. El general Domingo Antonio Sifontes nació en Cantaura, provincia de Barcelona, actual estado de Anzuategui, el 5 de octubre de 1834. Y saltó a la inmortalidad un día como hoy, 9 de enero de 1912, en la ciudad del Callao, del estado Bolívar. Vio la luz de la vida en una Venezuela convulsa y efervescente. La guerra de independencia había dejado huellas profundas hacia el héroe en un país en ruina y despoblado. Su familia de origen canario se había instalado en el oriente de Venezuela en 1807, específicamente en la villa de Aragua de Barcelona, dedicándose a la agricultura. Los sifontes no tardarían en ser alcanzados por los embates de la guerra. En 1814 sentirían en carne propia la destrucción desatada en Venezuela, cuando patriotas irrealistas se enfrentaron en la sangrienta batalla de Aragua de Barcelona. La carnicería de aquella batalla aún se recuerda en los anales de la historia venezolana. La guerra hizo que el futuro general naciera en Cantaura y que su familia, en busca de estabilidad y sosiego, se dirigiera más al sur, a la región de Guayana, específicamente en Tumeremo, donde será el epicentro de la formación de este extraordinario hombre, cuyos principios e ideales salvaron en momentos saciagos la dignidad de nuestra nación. Su educación fue cónsona con la de los hombres de la época. Era muy letrado, conocido por su amplísima cultura, obtenida de una constante lectura. Sin embargo, podríamos decir que la escuela de su vida, sin duda, fue el llano. Y cuando digo llano, no me refiero exclusivamente al relieve plano y de sabana. Para los hombres del campo, ser llanero incumbe las costumbres, los procedimientos, el manejo de animales, la agricultura, las armas para la defensa y el dominio de las herramientas necesarias para la faena. En fin, el llano es también toda una cultura. Y esa era la manera de subsistir de aquellos hombres que, desde muy pequeños, entrenándose para resistir a las circunstancias, también se entrenaban para la guerra. Y la guerra, señoras y señores, fue el escenario más común para los venezolanos y las venezolanas de aquel siglo, cuando se derrumbó el sueño bolivariano y Venezuela estaba en la más completa desolación. Se cumplía así aquella famosa profecía hecha por el libertador Simón Bolívar a su amigo Pedro Gual en carta que le enviara aquel 24 de mayo de 1821, exactamente un mes antes de nuestra batalla de Carabobo, cuando le escribía, amigo Gual, persuádese usted que estamos sobre un abismo, o más bien sobre un volcán pronto a hacer su explosión. Yo temo más a la paz que a la guerra, y con esto doy a usted la idea de todo lo que no digo ni puedo decirle en este momento. Efectivamente Bolívar no se equivocaba, después de la guerra de la independencia, el peso del inmenso desequilibrio social fue el caldo de cultivo para que la tierra se preparara para una nueva cosecha de odios y rencores. El primer indicio fueron las rebeliones que con distintos nombres y partidarios insurgieron contra el general Paez y los suyos. Luego vino la rebelión campesina de 1846 con Zamora a la cabeza y aunque no triunfó, fue el preludio de la guerra federal. En 1859 comienza una vez más el capítulo de la guerra civil en Venezuela. El motivo del conflicto es recurrente, la injusticia y la enorme desigualdad social. En este ambiente es donde crece el general Domingo Antonio Sifontes y seguramente estas historias marcaron su vida y señalaron el rumbo a seguir. El general Sifontes fue un oficial de carrera que desde muy joven se formó en la academia militar, sobresalió por su educación, valor, arrojo y liderazgo. La Venezuela de los caudillos, características del siglo XIX venezolano, lo condujo a la guerra en su territorio, donde rápidamente se dio a conocer y no precisamente por actos de crueldad, sino por su gran humanidad. La Venezuela fue un hombre que siempre protegió al más débil y necesitado. Los indígenas lo adoraban y los pobladores lo querían como si fuera su padre protector. Pero lo que nos ha traído a este solemne recinto y envolvió de gloria a nuestro héroe, fue una serie de acontecimientos sucedidos a finales del siglo XIX, entre los que destaca lo ocurrido aquel 2 de enero de 1895 y que históricamente se conoce como los incidentes del Cuyuní. En aquella fecha de enero de 1895, hombres y mujeres comandados por el general Domingo Antonio Sifontes se enfrentaron a los ingleses, quienes de forma presuntuosa avanzaban por la margen izquierda del río Cuyuní para apoderarse no sólo de la población del Dorado, sino también tumeremos el callao Guasipati hasta pretender llegar a Taupata. El motivo para esta invasión no creamos nosotros que era una labor humanitaria con la que nuestros queridos anglosajones tanto les encanta enmascarar sus peores atrocidades. El objetivo verdadero era el oro de nuestra región. Para que tengan una idea, la mina del Callao en esa época alcanzaba una producción de 8 toneladas métricas de oro al año y ya en 1885 el Callao se había convertido en el primer productor mundial de oro. Estos ingleses, acostumbrados a la invasión, querían adueñarse de la margen izquierda del río Cuyuní siguiendo una campaña fríamente calculada para invadir todo el sur del río Orinoco y apoderarse de las riquezas que no conseguían en su territorio. Es así como comienzan los ingleses a materializar su invasión por el río Ezequivo y por el río Cuyuní realizando exploraciones para conseguir oro ganado y especialmente grandes extensiones de purgo de donde se extraía el balatá, fuente considerable de riqueza que les permitía financiar expediciones, comprar armas para poder conquistar y saquear cuanto territorio se le permitiera. Poco a poco llegaron a penetrar el territorio del Cuyuní estas expediciones de los ingleses que ya eran conocidas por Venezuela y cuando digo Venezuela me refiero al héroe al que hoy estamos homenajeando porque en ese momento, por increíble que parezca la defensa de la patria la encarnaba este general los soldados y los pobladores que comandaba que autoridad legal poseía el general Sifontes en aquel momento el historiador Horacio Cabrera Sifontes quien era su nieto en su libro titulado El Abuelo dice que en el año de 1894 el general Juan Quín Crespo le ofrece la comisaría del Cuyuní con el cargo de comisario de frontera es así como el general Sifontes se hizo cargo del puesto y oficialmente el 2 de marzo de 1894 fundó junto a un grupo de hombres y mujeres lo que se conoce hoy como la población del Dorado que ya existía como un cacerío y que se conserva hasta nuestro tiempo El Dorado fue fundado justo en las inmediaciones estratégicas entre el río Cuyuní y Yuruaní pues el general Sifontes estaba en pleno conocimiento de las intenciones de los ingleses de apoderarse de estos afluentes de agua y sabía cuál era el mejor de los sitios por donde podía empezar la invasión británica en el incidente del Cuyuní como lo llamó en su parte militar el general Domingo Antonio Sifontes tratando con la sencillez que lo caracterizaba de no magnificar este encuentro en donde armados y al son del tambor de combate y de la bayoneta y de los cuchillos sostenidos con dientes y labios en muchos casos ambos bandos se enfrentaron y la victoria estuvo del lado de los venezolanos por lo que los ingleses después de un combate a fuego cruzado que duró aproximadamente una hora provocó la retirada de los invasores y es así como se recupera la marga izquierda del río Cuyuní se expulsa a los ingleses se arria la bandera británica y en su lugar se iza la bandera tricolor venezolana como una señal de victoria de ambos bandos según el parte oficial del ejército sufrieron bajas los ingleses los que pudieron escapar y no fueron apresados como pudieron llevaron a sus heridos hasta un sitio seguro para atenderlos y brindarles los auxilios pertinentes que le aseguraran la vida por su parte los pocos venezolanos heridos fueron atendidos de inmediato pero un segundo episodio se registró en esos días un segundo episodio cuando algunos exploradores ingleses en su afán de venganza solo pudieron llegar al sitio conocido como Piedra Escrita en el camino hacia Tumeremo donde también se plantó el general Domingo Antonio Sifontes y lo hizo regresar a sus tierras de origen y yo agrego a mis palabras si se hubiesen atrevido una segunda, una tercera, una cuarta una cuarta o una quinta vez todas esas veces hubiesen sido expulsados por este general valiente esta acción del general Sifontes denominada por su conocida modestia como el incidente del Cuyuní creo modestamente es hora de que sea reconocida como lo que verdaderamente fue una batalla por la defensa de nuestra integridad territorial es el momento de reivindicar la historia en su justa dimensión porque a partir de este momento al general Sifontes se le conocerá como el general que hizo correr a los ingleses que gran contraste este acontecimiento con lo sucedido 34 años antes cuando un grupo de oligarcas de apellidos como Zuluaga, Mendoza, Machado de la Madrid a cambio de favores de protección pretendieron entregar estas tierras que este valiente general con decisión y amor patrio defendió una y otra vez el doctor Luis Felipe Vargas Pizarra un prominente guayanés al pronunciar la oración fúnebre ante su cadáver en el Callao un día como hoy, por cierto refiriéndose al general Sifontes decía creía en la verdad de la república y se esforzó por verla establecida creía que la patria de Bolívar y Sucre estaba llamada a gloriosos destinos y yo sé que hubiera dado toda la sangre de sus venas por verla surgir radiante y transfigurada no tengamos dudas la impronta que este patriota nos deja está clara seamos como el general que hizo correr a los ingleses y hagamos correr a cualquier potencia que se atreva a ahollar nuestro sagrado suelo hagamos correr a la traición hagamos correr a los traidores que pretenden debilitar nuestra patria hagamos correr a aquellos o aquellas que piden invasión o sanción a nuestra patria en fin seamos como el general Domingo Antonio Sifontes que viva que viva el general Sifontes muchísimas gracias ahí tenían entonces las declaraciones de la autoridad única del territorio de la Guayana de Sequiva el general Rodríguez Cabello pues hacía locución que fue una batalla liderada por el general Domingo Sifontes en defensa de la integridad de Venezuela y es el momento de defender también la historia en su justa dimensión que gran contraste hacia mención entonces con lo vivido por el general Domingo Sifontes a lo que sucede actualmente cuando sectores de la extrema derecha pues continúan pidiendo invasión a nuestro país y que se genere violencia no tengamos duda de la impronta de este patriota lo decía el mayor general Rodríguez Cabello seamos como el general Domingo Sifontes que hizo correr a los ingleses hagamos correr entonces a los traidores de la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar y de la condecoración orden libertadoras y libertadores de Venezuela en su primera clase espada post-mortem al general Domingo Antonio Sifontes por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela recibe el ciudadano José Gregorio Hernández Cabrera tataranieto del general Domingo Antonio Sifontes entrega de la réplica del libertador Simón Bolívar de la espada llena de gloria que le dio el pueblo del Perú a nuestro libertador Simón Bolívar y yo quiero que esta espada la reciba usted como tataranieto del general Sifontes y entregarla en sus manos como entregárselas a él porque él sí hizo gloriosa esta espada con su acción heroica allí vemos entonces en las imágenes de la entrega de la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar por parte del presidente de la República y muy orgullosamente señor presidente Nicolás Maduro recibo este honor que usted le hace a toda mi familia y la recibo en el nombre de mi tatarabuelo Domingo Sifontes Mercedes Sifontes Horacio Cabrera Sifontes y Estela Cabrera finol muchas gracias muy agradecido las palabras entonces de agradecimiento del ciudadano José Gregorio Hernández Cabrera tataranieto del general Domingo Antonio Sifontes quien recibe entonces la réplica del espada del libertador Simón Bolívar en este acto histórico acá en el Panteón Nacional donde también se reúne la fuerza al general Domingo Antonio Sifontes en este día donde se cumplen 112 años en su paso a la inmortalidad y precisamente el día en que ingresa al Panteón de los Héroes de Venezuela al Panteón Nacional la Orden de Libertadores de Venezuela vemos en las imágenes este reconocimiento merecido homenaje que le realizan al general Domingo Sifontes acá en el Panteón Nacional también donde se encuentra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que celebran esta decisión del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana queridos compatriotas de nuestro pueblo presente a los alrededores de este Panteón mi primer saludo va para nuestro pueblo amado siempre consecuente siempre perseverante en todos los momentos que fortalece y honra con su presencia este momento tan sentido de homenaje y reconocimiento a un patriota a un gran hombre el general Sifontes señor presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez doctora Gladys Gutiérrez presidente del tribunal supremo de justicia doctor William Saab fiscal general de la República defensor del pueblo contralor encargado doctora del cielo Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la república ministros ministras del gabinete ejecutivo diputados diputadas de la asamblea nacional señores oficiales de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana general en jefe Vladimir Padrino López general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez mayor general Ornella Ferreira Cristo Churio mayor general comandantes del ejército armada aviación guardia nacional y milicia nacional bolivariana presentes señor gobernador compañero gobernador gobernador obrero del estado Bolívar Ángel Marcano gobernador del estado Anzuategui joven líder revolucionario del oriente del país Luis José Marcano los Marcano saludos a todos mi saludo muy especial a los capitanes y líderes de los pueblos indígenas de todo el sur del estado Bolívar y de nuestra Guayana Esequiba presente nuestra Guayana Esequiba y la fuerza de su pueblo indígena acompañando este acto tan bonito alcaldes alcaldesas del estado Bolívar presentes bienvenidos a los coronistas también y a las coronistas los he visto por allí en estos actos tan importantes y tan sentidos y en nombre de la familia de nuestro general le he entregado la espada de Bolívar y la orden libertadores de Venezuela a su tataranieto José Gregorio Hernández Cabrera presente también nos honra con su presencia tataranieto del general y bisnieto de una de las hijas de nuestro general de Mercedes y nieto de quien escribió uno de los libros más fascinantes de la vida del general Horacio Cabrera Sifontes tu abuelo él escribió su libro El Abuelo recogiendo para la eternidad todas las anécdotas los testimonios de un hombre lleno de fuerza y de valores cuando uno ve la vida relatada expresada de manera magistral por la compañía nacional de teatro también la compañía nacional de teatro cuando uno ve la vida expresada de manera magistral también por el discurso de la autoridad única venezolana ante la Guayana Ezequiva diputado y mayor general Rodríguez Cabello en su extraordinario discurso uno dice nuestra Venezuela no sólo tiene oro no sólo tiene diamantes no sólo tiene petróleo gas inmensas riquezas naturales nuestra Venezuela ha tenido y tiene lo más grande que tiene es la inmensa riqueza espiritual de sus hombres patriotas de sus mujeres patriotas de su gente valiente quiero felicitar también a Lubin Pineda primer actor de la compañía nacional de teatro pedir un aplauso por esta representación hermosa magistral que hizo de nuestro general Domingo Antonio Sifonte también quiero saludar al historiador escritor y asesor presidencial general de brigada Pompeyo Torrealba Pompeyo Torrealba siempre en la primera línea lo lograremos Pompeyo Venezuela está llena de valores a veces no conocidos a veces no reivindicados porque en una operación psicológica brutal de décadas los imperios del mundo han querido manchar el ideario colectivo de los pueblos del sur en una operación psicológica política ideológica se ha querido manchar y tapar para siempre la historia de valores de resistencia heroica de nuestro pueblo y lo primero es texiversar o hacer olvidar si no puedes hacer olvidar a un héroe desversarlo mancharlo o tratar de apropiárselo como intentó el imperialismo norteamericano a finales del siglo 19 de apropiarse del ideal de Bolívar para justificar su estropelía contra la América para justificar la doctrina Monroe y luego en el siglo 20 para justificar la fundación de la OEA supuestamente dentro del ideal panamericano de Simón Bolívar habrá se vista tamaña desproporción decir que nuestro Bolívar es la justificación de las ansias y las ambiciones de conquista colonización de ambición imperial del imperio estadounidense y lo dijeron y todavía hay quien lo repite ahora en las redes sociales es más fácil porque cualquiera desde TikTok Instagram o Facebook dice cualquier tropelía cualquier veneno cualquier mentira para repetir una ideología que tiene el sentido y el objetivo de desfigurar nuestro psiquis colectivo de desmoralizar al pueblo de que no creamos en nada ni en nadie y al no creer en nada ni en nadie no creamos en nosotros mismos no creamos en la venezolanidad no creamos en el carácter latinoamericanista y caribeño de lo que somos pero sobre todo no creamos que podemos ser hacia el futuro fuerza potencia y hacernos respetar Venezuela está llena de ejemplos aquí mismo trajimos a Huaycaipuro Huaycaipuro aquí mismo trajimos a Manuela Sáenz aquí mismo trajimos al gran Manuel Piar libertador del sur y uno de los libertadores de Venezuela aquí mismo trajimos a Juana la avanzadora al panteón de los héroes para visibilizar su fuerza espiritual y desde el panteón de los héroes y las heroínas de la patria elevar la fuerza espiritual de nuestra patria para las luchas que estamos dando por el presente pero sobre todo a las luchas que están por darse por un futuro esplendoroso y grandioso para nuestra patria hoy hoy traer al panteón nacional al general Domingo Antonio Sifontes héroe del Cuyuní terror de los ingleses es la mayor justicia que podemos hacer para reivindicar a un hombre bueno que defendió la patria por encima de cualquier circunstancia dificultad o dolor que amó su tierra que amó a Venezuela y demostró su amor en la batalla como bien lo describía el mayor general Rodríguez Cabello y como bien los escuché a ustedes desde la exhumación de los restos en Tumeremo su alcalde unas palabras muy hermosas del alcalde de Tumeremo de los alcaldes gobernadores jefes de Redis jefes de Sodi el jefe del ejército que estuvieron en todo el recorrido a pesar de ser los días de enero que está empezando el año la primera semana del año nuestro pueblo salió a las calles hasta por intuición diría yo para reconocer en esos restos y esos huesos una fuerza superior que hizo respetar a Venezuela frente al imperio británico una caravana de reivindicación de dignidad que bien se lo merece este hombre escondido en la historia que se hizo leyenda en aquellas tierras empezando el siglo terminando el siglo XIX empezando el siglo XX era el general que acompañaba y abrazaba a los pueblos indígenas en sus luchas de vida respetando respetando su cultura su visión era el general que acompañaba al campesino él se había formado como un campesino como un llanero la llaneridad en Venezuela forma parte esencial de la identidad nacional por eso nosotros reivindicamos la llaneridad en toda su extensión humana laboral física cultural y el general Sifontes se levantó creando sus animales dicen que era un hombre muy diestro para domar caballos fama mundial tiene los llaneros de Venezuela para domar los caballos más fieros que puedan llegar fama mundial dicen que era muy diestro para someter a un toro fiero también más con maña que con fuerza Jorge Rodríguez como corresponde inclusive a veces en la política y en la geopolítica actuar más por maña que por fuerza como a veces lo recomienda Sun Tzu general padrino era un llanero de la tierra del esfuerzo de la capacidad física yo como caraqueño admiro mucho eso porque no es precisamente la forma en que nos formamos nosotros los citadinos los caraqueños admiro mucho el carácter que se forja del llanero venezolano como se forjó el general Sifonte allá en Cantaura y luego en Tumeremo era un hombre del esfuerzo físico de la tierra pero también era un hombre de pensamiento por eso lo llamaron el llanero intelectual porque era un hombre muy leído como se dice este hombre es muy leído muy culto y abrazó la causa de las armas de Venezuela en un tiempo muy difícil general Pompeyo un tiempo muy difícil donde Venezuela se descuartizó producto de la traición al proyecto original al proyecto fundacional de los libertadores de nuestro gran Simón Bolívar aquí presente de la traición al proyecto de Sucre de Rafael Urdaneta al proyecto marcado para nuestra tierra y para todas las épocas nuestro proyecto el de Bolívar ahí empezó todo primero destruyeron el país potencia construido por el ejército libertador y de donde debió haber nacido un solo bloque de fuerza como fuimos quien vea el mapa de la gran Colombia de 1819 de 1825 podrá decir nacimos como una potencia americana éramos 10 veces el tamaño de los Estados Unidos de Norteamérica ustedes no sabían no lo sabían comparen ustedes el mapa de las antiguas 13 colonias Baltimore Philadelphia Boston Nueva York la población y la fuerza militar con el mapa el tamaño la población la fuerza militar de los que fuimos nosotros unidos de la patria grande fundada por Bolívar compárenlo nada más llegábamos hasta el Ezequivo Atlántico adentro éramos un país Atlántico Caribeño Amazónico Suramericano y Centroamericano con lo que después fue Panamá ya era Panamá la provincia de Panamá andinos todos los andes cruzaban por nuestra patria hasta lo que hoy es el sur de Ecuador una inmensa geografía fuimos en los memorándum secretos historiadores presentes allá están los historiadores por allá al lado de Ernesto Villegas en los escritos memorandos interinos del gobierno de Washington en aquella época 1813 16 19 20 25 cuando identificaron quién era Bolívar cuando identificaron los logros éxitos y las victorias cuando identificaron todo lo que estaba sucediendo aquí en Suramérica no dudaron en calificar a Colombia la gran Colombia como una potencia naciente la potencia naciente del sur así y algún día por obra de nuestros pueblos más temprano que tarde volveremos por los caminos nacientes de los libertadores y libertadoras de América más temprano que tarde lograremos la unión de nuestra república pero pudo más la ambición personalista individualista el ego de cuatro caudillos pudo más la intriga de los enviados cónsules del imperio estadounidense y Bolívar recibió en vida y Sucre recibió en vida la traición Sucre murió producto de la traición de Bogotá y Quito complotados las oligarquías que traicionaron en Quito y en Bogotá se complotaron para seguir a Sucre y asesinarlo en Berrueco lamentablemente nuestro gran mariscal subestimó el poder de la maldad y la perversidad que lo perseguía y fue alertado una y dos veces sobre los planes contra su vida y lo subestimó y Bolívar en vida también pretendió ser asesinado septiembre año 28 en Bogotá y luego lo persiguieron campañas sucias en la prensa de la época para destruirlo moralmente y lo persiguieron hasta su tumba y luego apuñalearon destrozaron con puñales llenos del veneno de la traición todo el cuerpo construido por las armas libertarias de nuestros grandes de nuestros gigantes de nuestros libertadores y nuestras libertadoras y ahí empezó todo nos dividimos y de un bloque de fuerzas donde debió haber nacido una gran unión de repúblicas ante el mundo nacieron 20 republiquitas siempre pido excusas por decir esa expresión pero la utilizan algunos historiadores y yo la repito 20 republiquitas todas divididas desde adentro todas divididas desde adentro y todas enfrentadas entre sí todas divide y vencerás dicen los imperios durante casi 7000 años han aplicado la misma fórmula divide desde adentro a los países a las regiones enfréntalo para tu poder ir con la intriga a la cizaña y clavar tus garras no otro ha sido la conducta el pensamiento y la acción del imperio estadounidense desde que se erigió en raza superior para dominar la humanidad el supremacismo estadounidense dictado en la doctrina monroe dice que ellos son superiores a nosotros que son superiores al resto de la humanidad y que les corresponde por mandato de Dios liderar y ser los jefes de la humanidad en los siglos que están por venir son los viejos complejos de superioridad de los imperios coloniales que han existido que al final se estrellan contra la fuerza y la valentía de los pueblos cuando los pueblos están dispuestos a luchar por su dignidad y por su derecho a existir como ha estado dispuesto nuestro pueblo a luchar por su dignidad y su derecho a existir de esa Venezuela fue que nacieron los Ezequiel Zamora para levantar la bandera de la igualdad para decir horror a la oligarquía y por qué Zamora dijo horror a la oligarquía porque fue la oligarquía de los apellidos que usted nombró mayor general quienes apuñalearon y traicionaron el proyecto original de Bolívar quienes llenaron el país de desigualdad un país lleno de caudillos terratenientes destrozaron los primeros nacimientos del Estado que pretendió construir en Congreso Constituyente en Angostura en Cúcuta el libertador Simón Bolívar destrozaron el ejército lo licenciaron es el sueño del imperio estadounidense algún día poder volver y licenciar y destruir desmolarizar y acabar el ejército libertador que hoy tenemos que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana y eso jamás lo permitiremos en ninguna circunstancia jamás volverán los caminos de la traición a Venezuela esa fue la Venezuela donde se levantaron por cientos y por miles héroes civiles héroes militares esa fue la Venezuela donde fue cultivando sus ideas sus valores el general Domingo Antonio Sifonte y lo puso a prueba es muy conocido el incidente del Cuyuní del 2 de enero de 1895 ampliamente descrito en las distintas piezas comunicacionales que están circulando por medios y redes en las palabras de homenaje que se le han entregado en el transcurso de la caravana reivindicatoria del general Sifonte pero la labor del general Sifonte con el llamado incidente del Cuyuní del Cuyuní llamado así por él de manera modesta quizás para el momento no logró ver la grandeza de lo que hizo ni el 2 de enero de 1895 ni en otros eventos incidentes que ocurrieron en toda esa vasta región de Tumeremo el Dorado el Callao o Azipati quizás él no logró verlo en toda su magnitud quizás él lo que veía era el cumplimiento de su deber el cumplimiento del mandato de su conciencia de defender a los indígenas de defender a los campesinos de defender nuestras tierras de defender nuestros ríos y de repudiar al imperio británico con toda la fuerza de su alma pero ese conjunto de eventos históricos donde él jugó un papel preponderante como general pudiéramos decir dado que para la época no existía una fuerza armada nacional como ahora con organización y estructura nacional con mandos nacionales dado lo cambiante de las coyunturas a nivel regional a nivel local por la actuación de los caudillos y terratenientes en Oriente en la Guayana en el centro en los Andes pudiéramos decir que cuando le tocó actuar teniendo un cargo oficial dado por uno de los gobiernos de entonces el de Joaquín Crespo cuando le tocó actuar en esa oportunidad y en otras múltiples oportunidades a él a sus oficiales y a sus soldados al final al final lo que prevaleció fue su condición de general del pueblo del general de la patria de general de esa tierra cumpliendo cumpliendo su misión cumpliendo sus deberes poniendo su pellejo y su vida de por medio y es un ejemplo para todos los que nos sentimos patriotas en Venezuela no esperar reconocimiento de nadie no esperar que lo estén viendo a uno si uno cumple o no cumple si uno hace o no hace lo que tiene que hacer para defender nuestra patria y nuestra tierra ese es el ejemplo de los valores que nosotros tenemos que llevar hasta el último soldado de la última unidad militar hasta el último miliciano o miliciana de cualquier territorio de la patria soldados soldadas milicianos milicianas siempre siempre tienen que estar prestos para seguir el ejemplo de general Sifonte y defender la tierra venezolana la soberanía del país de cualquier imperio o de cualquier oligarquía traidora y reivindicar lo que hoy es un valor marcador de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que somos una fuerza nacional bolivariana una fuerza armada nacional bolivariana antiimperialista anticolonialista antioligárquica patriota así que estamos conectados perfectamente con los valores que movieron en vida el general domingo antonio sifonte terror terror de los ingleses que es mucho decir imaginarse aquellas tierras mil ochocientos noventa y cinco general general pompeyo historiadores presentes imaginarse aquellas tierras bastante despobladas despobladas el imperio británico amenazaba con invadir venezuela y los objetivos del imperio británico señor gobernador alcaldes alcaldesas diputados diputadas oficiales era nada más y nada menos que tomarse por completo todo lo que hoy son los pueblos de Tumeremo el Callao el Dorado y avanzar hacia Guasipati y Upata pero su objetivo primordial era tomar el Orinoco ese era el objetivo del imperio británico ocupar completamente desde la Guyana británica que queda quedó y queda al este del río Esequibo tomarse todo el oeste del río Esequibo la Guayana Esequiba nuestra Guayana Esequiba y avanzar hasta la ribera del Orinoco y más allá Tucupita y más allá y poner una poderosa cabeza de playa en Sudamérica para entrarle a Venezuela para entrarle a Colombia esos eran los planes esos eran los objetivos de ellos y habría que decir qué gran labor cumplió el general Sifonte porque lo que él pudo haber considerado incidentes victoriosos se transformaron a la vista de la historia a la vista de la geopolítica y de lo que ocurrió después un siglo y medio se transformaron en grandes victorias porque los incidentes las pequeñas victorias las pequeñas batallas vistas de esa forma por la modestia del general Sifonte impidieron que las tropas británicas avanzaran y se apoderaran de buena parte de lo que hoy es el estado Bolívar del Tamacuro y nuestro río padre nuestro río Orinoco al calor de la lucha que estamos dando por la recuperación plena y completa de nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba surgió la obra la proeza del general Domingo Antonio Sifonte y apenas yo lo confieso como tú confesaste yo también confieso apenas yo pude adentrarme en el conocimiento de las glorias de los valores de la fuerza que tenía a nivel local a nivel regional y que tuvo a nivel histórico Domingo Antonio Sifonte le dije al general Padrino y le dije al mayor general Rodríguez Cabello este es un héroe de nuestra tierra de nuestra historia y Domingo Antonio Sifonte general patriota tiene que ir al panteón de nuestros héroes tiene que ir al panteón nacional tiene que ir junto a Bolívar junto a Sucre porque fue bolivariano fue sucrista el neoliberalismo pretendió borrar nuestra memoria y decir no hay memoria no hay pasado le temen a la memoria colectiva y uno de los actos más revolucionarios que nosotros podemos hacer en cada escuela ministra de educación en cada liceo en cada universidad en cada consejo comunal ministro de comuna en cada territorio donde esté nuestro pueblo en cada academia militar uno de los actos más revolucionarios que podemos hacer es reivindicar la memoria colectiva es poner como ejemplo a hombres como Domingo Antonio Sifonte que alimenten las ganas para que nuestra juventud y nuestro pueblo sienta cada vez más orgullo de ser venezolano de ser venezolana sentir orgullo de pertenecer a una tierra llena de luces de brillo de patriotismo que ha hecho tanto por la humanidad Venezuela nuestra Venezuela en ese camino tenemos nosotros que perseverar en el camino de construir una espiritualidad colectiva construir la base de una identidad poderosa la nueva venezolanidad del siglo XXI no permitir que nos destruyan los valores no permitir que nos destruyan la memoria colectiva nuestra historia no permitir que más nunca se claven los puñales de la traición frente a nuestros héroes en la espalda del cuerpo nacional no permitir no más nunca perseverar en el camino de la reivindicación de los valores históricos recordaba el general el mayor general Rodríguez Cabello las palabras que dijera el doctor Luis Felipe Vargas Pizarro en el cementerio del Callao un día como hoy una tarde como hoy 9 de enero de 1912 cuando a los 75 años de vida cambió de paisaje cambió de plano y pasó una vida inmortal el general Sifonte y cuando lo despedían sus amigos su pueblo sus familiares el doctor Luis Felipe Vargas Pizarro dejaba por escrito lo cual quedó afortunadamente registrado en el acta de defunción del general Domingo Antonio Sifonte que reposa en el registro civil del Callao afortunadamente y decía el doctor Luis Felipe Vargas refiriéndose a nuestro general este muerto amado no es un derrotado de la vida a la edad en que la mayor parte de los hombres se tornan fríamente egoístas y a veces malvados agrego yo a la edad en que la mayor parte de los hombres se tornan fríamente egoístas y se arrebujan bajo el manto del más desconsolador pesimismo a la edad a la edad en que los hombres no luchan porque creen vanos e inútiles los esfuerzos por el bien el hermano Sifontes conservaba intacta la fe del ideal y más adelante decía el doctor Vargas amigo personal del llanero intelectual del terror de los ingleses nuestro general Sifontes decía qué hermoso es llegar a la tarde de sus días conservando sus ideales que acariciaron nuestra frente en la mañana de la juventud y caer como los héroes de Océan sobre su escudo creyendo todavía en la saltación de la justicia y el triunfo definitivo del bien así vivió el hermano él creía en un Dios de verdad y de misericordia y la mejor oración de su alma era el incienso de un pensamiento honrado y de una conciencia recta él creía en la verdad de la república y se esforzó como bueno por verla establecida creía que la patria de Bolívar y Sucre estaba llamada a glorioso destino y yo sé que hubiera dado toda la sangre en sus venas por verla surgir radiante y transfigurada en medio de nuestras miserias políticas él creía en el apostolado de la razón y combatió en cuanto estuvo a su alcance el poder de las preocupaciones convencido que la ignorancia de las masas es un medio propicio a todas las tiranías y atmósfera irreparable para la libertad justo es llorar la desaparición de este ser amado hoy 112 años después general Sifonte las puertas del panteón están abiertas para usted con el sueño de Bolívar y Sucre seguiremos transitando el camino de defender la tierra que usted defendió y hacerla grande hacerla libre hacerla poderosa más temprano que tarde la Guayana se equiva será siempre y para siempre nuestra que viva la memoria del general Domingo Antonio Sifonte que viva la patria grande venezolana que vivan los héroes y heroína de Venezuela que viva Venezuela muchas gracias muchas gracias bien y ahí vienen las declaraciones del presidente de la república Nicolás Maduro Moros haciendo este merecido homenaje al general Domingo Sifonte se indicaba que la labor de este héroe con el llamado incidente del Cuyuní pues prevaleció la convicción del general e inhumación de los restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes hasta su sitial de honor en el Panteón Nacional por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Al hombro ¡Ven! ¡Avanzar! Inicia entonces el traslado de los restos mortales del general Domingo Sifontes del año 1834 en la población de Cantaura Estado Anzuategui Desde muy pequeño se trasladó a Tumeremo con sus padres donde se dedicó a labores del campo y fue llamado el llanero intelectual por su pasión por la lectura y por sus estudios El joven Sifontes decide alistarse en la Academia Militar para formar parte de las Fuerzas Armadas donde destacó rápidamente por sus méritos lo que lo llevaría a una larga carrera como estratega y soldado soldado de la patria En 1884 se creó la Comisaría Nacional del Cuyuní y sus afluentes a lo que se asignó una guarnición militar para esta zona y una compañía de la Fuerza Armada de Venezuela a cargo del general Domingo Antonio Sifontes que fue nombrado comisario general de esa entidad El general Sifonte es un héroe que sin pedir nada a cambio y encontrándose en uno de los lugares más recónditos y apostados del país cumplió con su deber como soldado y salvó a Venezuela y salvó a Venezuela Sifontes Marcos Sifontes ¡Gracias! 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 La doctora Silvia Flores de Maduro, lo decía el presidente Nicolás Maduro, tenemos que seguir construyendo una base de identidad poderosa, no permitir que nos destruyan los valores que más nunca se quedan los puñales de la traición en la espalda de nuestros héroes. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.